hoy vamos a preparar una receta fantástica y deliciosa se trata de unos crepes rellenos de setas que están en plena temporada con un poquito de jamón es una receta que te va a sorprender por lo sencilla que es y por lo rica que queda comenzaremos preparando la masa de los crepes vamos a introducir todos los ingredientes en el vaso de la batidora la leche la harina el huevo un pellizco de sal y una buena rascada de pimienta vamos a procesar con la batidora hasta que nos quede una crema final voy a poner un poquito de perejil y esto pues nos va a dar un efecto visual muy bonito mezclamos y ya tenemos la masa de los crepes lista que vamos a dejar reposar vamos a limpiar y trocear muy bien nuestras setas como es temporada podemos encontrar en el mercado setas de todo tipo cada uno que escoja las setas a su gusto vamos a trocear nuestras setas más pequeñas y ahora vamos a cocinar nuestras setas comenzamos helando y picando un par de dientes de ajo calentamos una sartén y añadimos pues como una cucharada de aceite de oliva añadimos el ajo picado y lo sofreímos un poco antes de que coja color el ajo añadimos las setas y un poco de sal transcurridos cinco minutos las setas están cocinadas y las vamos a poner a escurrir sobre un colador de esta forma vamos a aprovechar todos los jugos que nos van a dejar preparamos el relleno de nuestras crepes vamos a poner las setas en un bol y vamos a apartar una pequeña parte para hacer la salsa más tarde además aquí vamos a añadir los jugos que nos han dejado las setas después de escurrirse y reservamos esto para más tarde ahora vamos a picar el jamón y lo vamos a añadir a las setas pero primero vamos a reservar unas tiras para decorar más tarde los trascos vamos a picar el jamón en daditos o cuadritos más pequeños y lo vamos a añadir a las setas una buena rascada de pimienta ya tenemos el relleno preparado vamos a formar nuestros crepes crepes de setas de temporada toma tú prefieres esto buen caballito el caballito calentamos ya una sartén y si es antiadherente mucho mejor vamos a pintar el fondo con un poco de mantequilla fundida o aceite cubrimos el fondo con la mezcla ya lo puedes girar y cocinarlo por el otro lado vamos a ir preparando todas las crepes y con estas cantidades te van a salir seis crepes bien hermosos una vez hayan enfriado un poco ya los podemos colocar en un plato y ahora vamos a preparar una salsa de setas muy fácil y sabrosa para nuestros crepes ponemos en el vaso de la batidora las setas que habíamos apartado junto con el jugo escurrido de las mismas vamos a añadir también la crema de leche o nata para cocinar y cuando esté todo muy bien pasado y tengamos una crema fina lo vamos a poner a hervir y lo pondremos a punto de sal y pimienta en un par de minutos lo normal es que tenga la textura suficiente para nappar nuestros crepes mi salsa considero que ya está lista voy a rellenar mis crepes vamos a repartir el relleno entre todos los crepes que tenemos para cerrar nuestro que envuelve la sobre sí mismo prensa bien dobla las puntitas hacia adentro y ciérralo dejando abajo el pliegue y dejando el que completamente cerrado de esta forma teniendo la salsa preparada y los crepes montados podemos tener este plato preparado con antelación lo guardamos en frío y cuando queramos servirlo solo tenemos que calentarlos y salsear lo que vamos a ver ahora yo he elegido calentarlos en el microondas pero también los puedes calentar en el horno o incluso en la airfryer calienta muy bien la salsa y napa con la salsa bien caliente tus crepes solo falta espolvorear un poquito con perejil recién picado y colocar por encima las lascas o tiras de jabón que habíamos reservado para la presentación para 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 a para 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 ¡Gracias!